Y la Contraloría General de la República anunció demanda a la Ley de Infraestructura que está ayudando presuntamente a que se genere corrupción en la contratación en Colombia. Edgar Ramos de nuestro canal Aliado de Noticias, RPTV, nos entrega más información. Cordial saludo para los televidentes y a ustedes en estudio. Así es, se trata del artículo 20 de la Ley de Infraestructura que consiste, que obligaría al Estado pagar el costo del soborno de los contratistas. Esta demanda sería presentada ante la Corte Constitucional. Desde luego, pues la misma norma de la Ley de Infraestructura, este artículo 20, pues sí comete un sacrilegio de la mayor indignidad. Simplemente convierte el ilícito, por ejemplo, del soborno como fuente de derecho del contratista. O sea, para hacerle una explicación un poco prosaica, pero tengo que hacerlo con un solo ejemplo, en el caso de Oderbrecht, el Estado colombiano tiene que pagarle el soborno que cobró Oderbrecht al contratista. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, se refirió también a un estudio a los cupos indicativos que reflejaron que a los parlamentarios en los últimos 14 años se les han entregado 57 billones de pesos, es decir, 4 billones de pesos por cada año. Les informó desde Bogotá, Edgar Ramos.